Ahora sí tengo yo un querer, que me conviene mucho Ahora sí verán por qué Cuando yo llego a mi casa, ella me envíe y me abraza Oye papito me dice, yo quiero comer de papá hoy para empezar te la sé Yo quiero que tú me hagas, estos platitos sabrosos Como tú sabes mi fiesta, a tu papito le gusta Camina y prende el fogón Camina y prende el fogón Si tú no lo prendes ahora lo prendo yo Camina y prende el fogón Y cocinando en el piano El dueño de la blanca y de la negra Mr. Papa Luca Camina y prende el fogón Cocina, cocina Así que no lo reconoce ¡Apágalo, que se quema! ¡Camina en frente al volón! Señores, lo que están escuchando es, y lo que van a saborear, piano a Londo. ¡Apágalo, que se quema! ¡Apágalo, que se quema! ¡Cocinando! ¡Apágalo, que se quema! ¡Apágalo!